Amigos, creo que tranquilamente podemos decir que histórica victoria de Diego Schwarzman sobre Rafael Nadal en Roma más allá de las particularidades del momento y todo lo que uno pueda decir creo que esta victoria de Schwarzman es incluso más importante que aquella de Ceballos contra un Nadal recién volviendo después de un parate muy prolongado por problemas físicos y que incluso algunos los ponían como en un posible retiro apenas terminada la jeta sudamericana obviamente Rafa venía de un parate pero Rafa había jugado dos partidos a un gran nivel que la verdad lo ponían como un enorme favorito ante Schwarzman más allá de que Diego, sí, había jugado ya nueve partidos, se venía para la décima Nadal contra Diego había perdido nueve oportunidades pero siempre había hecho partidos muy muy interesantes lo había hecho en el Alberto de los Estados Unidos, lo complicó bastante recordemos el desahogo de Rafa apenas terminado el encuentro porque sabía que el partido estaba muy difícil y Diego estaba empezando a agarrar una curva muy ascendente incluso en los cuartos de final de Roland Garros 2018 Diego arranca en un nivel muy muy parecido a lo que mostró hace muy poquito en Roma y después el parate por lluvia y cuando se retoma ya es una tromba Rafa y no se puede no lo pudieron parar nunca más, se terminó llevando el título una cosa es analizar el partido y otra cosa es analizar el vídeo que hicimos hace muy poco hablando de un hipotético encuentro entre Rafa y Nole al mejor de cinco sets en Roland Garros obviamente que ahora entraron un montón de electores de títulos, trolls y demás a decir no, ni siquiera le ganó Schwarzman, estamos hablando de un hipotético partido con Djokovic al mejor de cinco sets en fin, si quieren entrar al vídeo me sirve igual pero si se molestan en escucharlo y verlo 30 segundos se van a dar cuenta de que estamos hablando ese partido de 2018 arrancó en un nivel muy parecido a Diego, quizás incluso mayor pero tuvimos el tema del parate y tuvimos el tema de que es al mejor de cinco sets si hubiésemos tenido a un Diego ganando los dos primeros seguramente hubiese picado en punta pero hubiese tenido que ganar uno más y hubiese tenido que mantener ese nivel yo creo que Diego se sintió mucho mejor en las condiciones dadas y hay algo que es bueno aclarar también, a uno cuando habla de las condiciones uno lo toma como excusa, no la cancha estaba absolutamente pesada, muy pesada, una humedad increíble con los dos muy sudados y Rafa incluso sudado hasta las medias lo cual no son condiciones, las cuales no son condiciones en las que Rafa se desempeñe de la mejor manera siempre que la cancha de polo de ladrillo se pone pesada el rendimiento de Nadal baja, eso es una excusa no, debería encontrar una manera Rafa para desempeñarse de igual o similar manera cuando la pelota está mucho más pesada, se empieza a abrir y la pelota ya directamente no hace el daño que normalmente hace cuando la cancha está más rapidita y seca como en los primeros dos partidos donde él la sintió bastante seca y la verdad los rivales no tenían ninguna chance esto no es una excusa de ninguna manera porque si le tocan estas condiciones a Roland Garros que le dicen, ay no porque estaba pesada y bueno si está pesada es una superficie que no está viva como el césped pero si se afecta por las condiciones del clima y Diego Schwarzman al tener una pelota por momentos mucho más lineal pudo aprovechar mucho más esa pelota que no se levantaba tanto y eso es un mérito absoluto de Diego Schwarzman a ver si abrimos un poquitito la mente a analizar los pormenores de los partidos y por qué pasan algunas cosas algunos se adaptan mejor, algunos se adaptan peor una superficie también es una condición de partido uno puede decir, no bueno, perdió contra Rafa porque era en polvo y bueno, que juegue mejor en polvo entonces perdió con tal porque era en césped y bueno, debería entonces tratar de acomodar sus características técnicas para jugar mejor en césped uno tiene que analizar el juego y tiene que analizar las condiciones del partido Diego se adaptó mucho más y Nadal empezó a entrar en momentos de desesperación al ver que no hacía daño pasaba la sexta, la séptima, la octava pelota y no había una ventaja posicional de Rafa por sobre Diego y entonces se venía el intento de paralela quizás no en el mejor momento quizás no en la mejor posición y se venían algunos errores que podemos llamar como no forzados invito a ver el video que habla de la estadística olvidada que tendrá ganar partidos donde hablamos de los errores no forzados y los errores forzados que es algo que no se tiene en cuenta las estadísticas entonces yo creo que Diego lo llegó a un límite de la paciencia Nadal, lo cual es espectacular ya hablamos de la importancia de este partido para mí de los más importantes y creo que merece ser recordado por siempre ganarle a Rafa en un Masters 1000 a un buen Rafa a un buen Rafa yo creo que no hay que quitarle absolutamente nada se tomó mejor las condiciones estuvo mucho más calmado y cuando se empezó a venir la presión de tener que cerrar y se venían los quiebres y quiebres y quiebres a la hora de cerrar los partidos en el segundo set Nadal tampoco estuvo a la altura de poder mantener el propio si hubiese estado mucho más ajustado sobre todo con el primero quizás hubiese dado vueltas el segundo set pero no lo pudo hacer ya sea por la incapacidad de Nadal en ese momento y por la capacidad de Diego que evidentemente fue levemente superior a la de Rafa en ese segundo set hay que analizar todos los ingredientes y yo creo que lo de Diego ha sido espectacular esperemos que pueda mantener este nivel fue muy pobre lo que pudo dar Diego en Estados Unidos pero por situaciones que son que escapan a uno todos los sudamericanos la gran mayoría de los sudamericanos prácticamente no pudo entrenar para ir a Estados Unidos tuvo que ligar tuvo que meterse a la burbuja y empezar a entrenar en el cemento neoyorquino y ya a jugar fue todo muy muy rápido pudo ganar apenas un partido en el torneo de Cincinnati y ya se despidió muy muy rápido en el abierto de los Estados Unidos bueno ahora se vino con tiempo pudo ir y practicar en Europa pudo ir a practicar en el pueblo donde normalmente por esta parte del mundo nos sentimos mucho más cómodos y se llevó una victoria para el recuerdo evitó la décima de Rafa contra él y es una enorme victoria para el tenis argentino para el tenis latinoamericano yo contento por ese lado y si había alguien que podía arruinar un choque en Roma de Nadal contra Djokovic me alegra que sea me alegra que sea Schwarzman hemos hablado mucho de él hemos hablado de sus posibilidades hace un par de años hicimos un video analítico exhaustivo sobre Diego hablando de si había ligado su techo o si tenía la posibilidad de crecer mucho más el tenis de Diego es excelente lo conozco desde muy chico no creo que me recuerde tanto a mí pero sí lo he enfrentado con jugadores míos en los torneos juveniles y es un chico que trabaja mucho que se tiene mucha fe y que muy pocos confiaban en él porque de la generación si mal no recuerdo del 92 él era quizás el cuarto o el quinto teníamos a Agustín Belotti teníamos a a Collarini teníamos mínimo dos o tres más que se consideraban con más posibilidades de Diego más que todo por una cuestión física por el hecho de Diego ser el más bajito de todos él decía no, no va a poder llegar juega lindo pero cuando llega a los profesionales como va a jugar contra esos de 1.85 1.90 midiendo midiendo la comida así que la de Diego es una historia de superación que está en desarrollo creo que tiene espacio para seguir creciendo espero que no se relaje con esta enorme victoria que es muy difícil hacerlo y muy fácil decirlo que siga porque tiene el nivel suficiente como para poder llevarse a este torneo esperemos que pueda salir a la cancha con más hambre de gloria con ganas de llevarse a su primer Master 1000 y que podemos tener un título grande más para la Argentina y para la región así que eso por el lado de Diego y algunos decían ¿te parece que ahora es candidato Nadal a Roland Garros? yo respondía hasta irónicamente en serio me preguntan si Nadal es candidato a Roland Garros Nadal estoy casi seguro de que solamente un año no perdió partidos antes de antes de Roland Garros siempre ha perdido un partido y después ha retomado su mejor nivel prácticamente en el 100% de las oportunidades en el Gran San Parísino lo único que me pone en duda es el hecho de que antes tenía un rodaje mayor podía perder ya sea en Madrid y rehacerse en Roma perder en Barcelona y jugar mejor Madrid o haber perdido en Roma pero ya tener una mochila de de 10 partidos como mínimo en los que jugó 14 o 15 partidos iba con todo ese rodaje a Roland Garros ahora en esta semana es algo que pide un wildcard de último momento no va a jugar va a ir a jugar a Roland Garros con 3 partidos oficiales me parece que esta es una buena prueba este partido que pasó con Diego me parece que es una buena prueba como para corregir errores para corregir errores para reajustar tuercas en algunas cosas para que esos cambios de ritmo y cambios de direcciones del cursado al paralelo estén más ajustados que ese saque abierto no se vaya tan ancho y realmente estar atento a la posibilidad de que quizás haya un cambio de condiciones haya que jugar en una cancha pesada haya que jugar en una cancha techada se va a jugar con algo de gente yo creo que esta semana va a ser de reajuste y yo creo que vamos a ver un Adal favorito para Roland Garros favorito para Roland Garros así como dije en su momento cuando Musetti le ganó a Babrinca decía si tremendo lo de Musetti a Babrinca pero si yo tengo que apostar por Musetti o Babrinca en Roland Garros al mejor de 5 sets en la Philippe Châtry seguramente que iría por Babrinca y lo mismo pasaría si tuviese una revancha Nadal Schwarzman al mejor de 5 sets en Roland Garros por lo tanto me parece que el principal candidato pero es obvio o sea ni siquiera quedando en mérito que me van a ir a felicitar si Nadal gana Roland Garros lo lógico sería que lo gane obviamente que tiene alguna que otra desventaja con algunos que ya vienen con torneos encima con grand slams encima y todo el parate tan tan largo de un jugador de 34 años ya está viejo hasta ayer estaba absolutamente rejuvenecido tranquilos el tenis es así se pierden partidos Diego tuvo un partido increíble Nadal falló cuando tuvo que acertar y el tenis es así por suerte el tenis es así porque si no uno simplemente tendría que anotar quién va a ser el ganador al comienzo de la semana no habría ningún tipo de emoción y la verdad que este partido lo seguí con emoción me perdí la primera parte porque estaba trabajando en la academia y cuando volví estuve viendo todo el final del primero y todo el segundo por eso que no estuve tan activo en Twitter y cuando ya estaba a punto de salir de la casa se viene esto y me pasó igual que con Diego Kovic en el Alberto en Estados Unidos tengo que entrar y aparte si no hago este video alguno me va a decir oh no no perdió entonces vas a quedar mal y no vas a comentarlo en fin si estaba en la calle no lo iba a hacer porque estaba en la calle pero para que un gusto hacer este video entrar en el debate ver si esto realmente pone en riesgo las aspiraciones de Nadal en Roland Garros de alcanzar a Roger y veremos lo que pasa esperemos que yo armosiga al mismo nivel esperaremos seguramente a Roland Garros para ver si podemos tener ese famoso choque de potencias entre Nole y Rafa o si tendremos un nuevo campeón de Terroland Garros así que eso es mi me gustaría saber sus sensaciones como vieron a Diego como vieron a Rafa como vieron a Roma ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima